¡Suscríbete! Y ahora, háblenos un poco de usted, señor Parker No hay mucho que decir Peter vive con sus tíos Ya lo había olvidado, era de tu padre ¿Qué haces aquí? Nada No causes problemas, no toques nada Peter, ¿qué ocurre? ¿Listo para jugar a ser dios? ¿Tienes alguna idea de lo que eres? Todos tenemos secretos Los que guardamos Y los que los demás nos ocultan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!